Escuche como lo recibimos al conjunto de Darío Castel Muy bien, pero buenas tardes, querido Juntos Déjame que comenzamos cantando el amor No, 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 no Que se te amara lo que quiera Si solo te pido un beso de amor Sos una belleza, no lo niego Y al pasar el tiempo te hará cambiar Llevará tu canto y tu restura Entonces de mí te vas a acordar No te vas a extrañar conmigo Si lo podemos cambiar Juntos de la mano por la vida Juntos de la mano por la vida Juntos de la mano por la vida Hoy necesito mucho más Juntos de la mano por la vida 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 Juntos de la mano por la vida